¡Suscríbete al canal! ¡No me digas grosería! ¡Qué perplejo! Pensándolo bien te voy a decir otra cosa ¡No! No me diga eso Usted es el comadre de la señora esta del bestia Es que de veras, mira A mí no me gusta meterme en esas cosas Pero esta señora es verdaderamente el colmo de los colmos Hasta yo que soy, mire, me declaro ignorante Pero usted de veras me rebasa ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! De veras, yo no me las doy de muy... No, tú no eres ignorante Si fueras ignorante no estarías trabajando aquí Estarías en Venga la Alegría No seas pelado También he estado ahí Pero ya te graduaste Ya leíste unas cositas Oigan, a ver Un ejemplo de una mujer que mantiene un hogar A base de presentarse mal aquí De flojear Pero percibir un sueldo es Doña Tura ¡Tura! 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 Usted es un ejemplo Oigan, iba muy bien en eso de que es trabajadora, guapa, cumplidora Pero eso de que se viene a hacer aquí la guaje no me gustó mucho Se viene a hacer guaje aquí, doña Tura No, no, no ¿No? ¿Por qué? ¿Qué fue eso, Tura? Yo estaba comiendo hace rato Ah, ah ¿Y cómo me voy a presentar así ante mi público? Yo le tengo una sorpresita ¿De la boca? Le tengo una sorpresita yo al rato ¿Qué cae? De una cochinada que hizo, doña Tura Ay, Tura ¿Qué vas a ver, Tura? ¿Ahora qué hizo, Tura? ¿Esto de su camioneta está así? ¡No, bro, dejo! Estoy hablando de otra cosa Le tengo una sorpresita Pero antes, antes, doña Tura Este ¿Quieres que me cante? No, no, no A ver, la gente pide que cante Pero ahorita va a cantar usted Para que nos preparemos Pero, a ver Dice aquí Ay, dice Alex Sánchez Saludos desde Toluca Deseo que la supermana sea mi novia Y que me diga que sí Hoy no vino la supermana Ahorita que dijiste Alex Sánchez Pensé que era Alex Ramírez Y ya te estaba contestando No, no, no Marisol, ojo de agua Ahora hace un saludo Hoy el negro se ve guapísimo Armando Delco Su programa es muy bueno Lo único de mal gusto Es ese personaje, doña Tura Deberían de quitarlo O nos dejo de ver Ay, pues déjanos de ver, fíjate Ay, es una tira para pasar Ya tenemos a la gata flora de la noche Sí, por favor Al rato les digo quién es ¡Volvemos! ¡Bravo! Ay, a ver, dice Híjole Ademis Dávalos Mejor quiten a la doñiñini Es vulgar y no entiendo sus intervenciones estúpidas Bueno Ay, bueno ¿Sabes qué? Hoy vienen muy agresivos Mucha gata flora, oye Mucha gata flora A ver, doñiñini Doñiñini, miéntele su madre Esto, dónde le Aidemis Dávalos Se llama Gris Blule Urgente Difunda la noticia De la chica de 25 años Que fue violada Y politraumatizada Pasante de medicina Esto nadie lo dijo Nadie lo difundió Exigimos seguridad Para los pasantes de medicina Mi vida ¿De qué universidad? ¿Cómo se llama esta niña? O sea Si vas a denunciar Y eres estudiante De lo que sea Tendrías que saber Los mínimos elementos Que tienen que integrarse En una información ¿Me entiendes? Bueno, entonces Platícanos ¿Cómo se llama la chica? Este ¿Dónde fue esto? ¿Y dónde exige seguridad? ¿No? Este Carlos Y saludos a todos Del programa Realmente muy buenos Periodistas A su manera Pese a quien le pese Carlos Uchia Ayannami Periodistas No, sí Comunicadores A su manera Bueno, yo sí Estudié periodismo Yo soy licenciado en derecho Bueno, lo que te puedo decir ¿Tú crees que por lo pronto A nosotros nadie nos pasa Chayo? No No hay una encuestadora A la que hayamos favorecido A fin de que Y nada más porque tienen La cara de periodistas Ya pueden decir lo que quieran Tú eres licenciado en derecho Y yo soy un negro de derecho Ahí está Muy bien ¿Puedo contar algo mejor? No, antes que pase Nuestro caricaturista Que hoy está Con la doña niñini Yo vinculada a la pintura Al arte El caricaturista Morel El día de hoy Pero me surge una duda Hoy no tenemos invitado ¿A quién vas tú a dibujar? A Jan no No, no, no Hoy vamos a dibujar a la mujer más sexy Del staff Hasta para allá A ver, y Paula ¿Dónde queda? Que es el símbolo sexual de Nocturnino Ay, 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 perdón Es que no ha dicho nombres Pero ahorita vamos a ver la campanita Mira, mira, mira Hay mucha competencia Hay mucha competencia Usted Usted viene muy simpática Pero no va a conservar Ese sentido del humor al final del programa No sé qué ¿Qué, qué? ¿Por? Acuérdense, no se ría tanto Porque el río, el último río mejor A ver, ¿cómo voy a carcajear yo? A ver, escuchen No se mueva de aquí Váyase usted, señor A trabajar A hacer la pintura Este Que va a ser un bálsamo de alegría Para alguien que va a acabar bastante ¿Qué hace usted? No, usted me dijo No se mueva Ay, no se ha cajado Por favor A ver Ahora sí ya puedo contar algo Cuenta, Paula Es que Silvio Cristel No era la única Ni es la única persona en el mundo Que ha hecho películas soft porn También nuestros legisladores lo hacen Ellos están tan bien metidos O por lo menos Rubén Escamilla Este diputado Perredista Que se vio involucrado Justamente en un video Donde hay una mujer Que le hace sexo oral Y entonces esto Causó Muchas Críticas y demás Y todo Pero Pues Él aclaró después Que pues sí Que estaba muy apenado Y demás y todo El problema más grave No es solamente que se haya filtrado Un video íntimo Sino que la mujer del video Era su empleada Una empleada a la que aparentemente Le pedía sexo a cambio De una plaza Lo cual lo vuelve En un tipo siniestro Que no debería Tener un puesto Público Desde luego Ni nuestros destinos Deberían estar en sus manos La verdad Pero bueno Hoy la bancada del PAN En la asamblea legislativa Del distrito federal Justamente porque este hombre No se había disculpado Con lo suficiente Ni había dado una explicación Y quien ya es presidente De una comisión además Pues decidieron irse Irse en repudio Lo cual está muy bien Porque eso es lo que Deberíamos hacer todos Sea del PAN Del PRD Del PRI o de lo que sea Y ustedes saben que yo Apoyo a ese partido Pero no apoyo Que el partido No sabíamos Tu suerte Ay bueno pues que mal Que no sea Yo apoyo a la izquierda A este país No Lo que si digo es que Independientemente de a quien Se apoye Nosotros como ciudadanos Tenemos que exigir Que nuestros partidos Sean partidos respetables Y que mantengan a la gente A raya La verdad Y él Bien que se apoyó a la señorita La verdad se ve que se la apoyó Bueno Y lo que haga con su vida personal No nos importa Pero Pero a que por eso Le pida estos favores Para quedar en una plaza No A ver Yo sé que a todos nos gusta el guau Es una vergüenza Es una vergüenza Pero no nos hagamos Los del Pero una cosa es guau Y otra cosa es tráfico de influencia Eso es lo que yo critico El cuerpo este Rubén Escamilla Vamos a recordar Uno de sus grandes momentos cinematográficos Junto a esto Silvia Cristian Es la monja alférez Pongan por favor al Diputado Rubén Escamilla El de los Calma El de los Ya, 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 regresen, regresen, aquí, no vamos a ver más, ¿se ve? No, ya con lo que se veía, no vamos a ver la felación, pero usted, ¿qué fue la verdad? ¿Cómo le gusta ver la paja en el ojo ajeno y no la viga que trae por dentro? ¿Qué? ¿La qué? La viga que trae por dentro. ¿Una viga? No vean ahora, porque esto no únicamente pasa en las dependencias gubernamentales, también pasa en esta empresa. ¿Qué? Sí. Sí, me mando, me están, vean el videoescándalo de la puerca de Doña Tura. ¿Qué? Con el puerco de Jan. ¡No! ¡Veanlo! ¡Negro! ¡Pongan el videoescándalo! ¡Jan! ¿Qué te cuesta? Pero es que, joven, Jan, es que sí me da como pena. No, pero ¿por qué te va a dar pena, hombre? Siempre hay una primera vez. Bueno, pero ¿sí me va a ayudar con lo del trabajo? Sí, pero, pero por esto no te voy a pagar. No, 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 yo nada más voy a hacer esto por el contrato, pero sí. Sí, yo te ayudo, yo hablo con Horacio, hombre. Órale, pero le voy a echar ganas porque yo nunca lo he hecho, ¿eh? Ok. Pero desabrochalo primero, ¿eh? Bueno, me voy a tratar de lucir. Eh, lúcete, lúcete. Yo creo que sí quedó, ¿no? ¿Cómo ves? Ay, Turán, no, no. Mira, y lo desabrochaste y nada más. Lo estás dejando más sucio de lo que estaba allá de Vol, Turán. No te voy a ayudar. ¡Oiga, ayúdeme! Ay, perdónenme, me malinformaron. Me estaban boleando los zapatos. Pero, perdón. Perdón, perdón. Perdón, doña Turán. Perdón, doña Turán. Me malinformaron. Pues infórmese bien. No, pero tampoco por el árbol poniendo los zapatos. No me maltrates tanto. ¿Y tú por qué te hueleas los tenis? Para que brille, porque ya están viejitos. Además, él se me agarró del cuello y vengo cansada. Sí, aparte, me hacía muy raro. Me los ensució más de lo que los limpió. Ay, a nadie le gusta. Bueno, oíganes. ¿El lobe con negro? Nuestro coma. ¡Aula! No, el tenis. Oigan, nuestro compañero Soli. A tratar los animales, eventualmente, se convierte en un ser violento. ¿Cómo está la violencia en Coahuila? ¿Verdad? Sí, no. Fíjense qué, lo que es la humanidad, en serio. Este, a ver, doña Nini. Queremos saber, por favor, presente al artista. Por favor, por favor, Morit, dame ya la criatura. A ver, ¿quién es la mujer más guapa en Nocturninos? De acuerdo al consenso de los camarógrafos. Paula, por favor, tranquila. Ve a Paula, por favor. Ya, ya está. Paula, discúlpame. ¿Quién es? No eres tú. ¿Qué? Es doña Tura. ¡No! ¿Y se ganó un beso de Jan? No. Miren, qué guapa Tura. Con su trapito. No, así la ponen como en verdad es usted. Una golfa. Vamos a un corte. Pero si la ponen como en verdad. Vamos a un corte, volvemos. ¿Qué? Fercho, corrección Jan, el salario mínimo no es de 800 pesos, es de aproximadamente 1,800 pesos mensuales. Ok, gracias. Sí, es lo que dijimos, ¿no? No, 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 yo dije 800. Ay, pues qué tonto eres, su capítulo. Oigan, tenemos a la gata Flora de la Noche por inventar, por levantarnos falsos testimonios. Tú, Oscar Xolo, tú, eres la gata Flora de la Noche. ¡Bravo! Les aviso que mañana el Espacio de Nocturninos presenta desde Gallola. Con los nuevos sketches, desde Gallola mañana, descansen y sigan en sintonía con este bonito canal. Adiós.